La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el domingo 16 de abril personal militar localizó y destruyó cinco plantillos de marihuana y semillas de este vegetal fueron destruidas por las fuerzas castrenses que estaban al suroeste de la mancha urbana en el municipio de Ensenada. A través de un comunicado, la Sedena destacó que los sembradíos tenían una extensión de 5.111 metros cuadrados, los cuales se ubicaban a 11 kilómetros al sureste del ejido Lázaro Cárdenas, localizado sobre la carretera Ensenada-San Vicente. La dependencia señaló que en el sitio también se localizaban tres garrafones de plástico con aproximadamente 20 kilogramos de semilla de marihuana y 100 metros de manguera. Lo hallado en el lugar fue puesto a disposición de la autoridad competente, posteriormente las plantas y la semilla fueron destruidas con el método de incineración. Informo para Radio Patrulla TV, Marisol Sánchez.